Papá orgulloso Justin Bieber presume la pancita de embarazada de su esposa, así como lo escuchas. ¡Oh sorpresa! Hailey y Justin Bieber sí están esperando a su primer hijo y acaban de anunciar la noticia con bombo y platillo a través de una sesión de fotos de embarazada de alta costura compartida en la cuenta de Instagram de ambos. El video contiene imágenes sumamente románticas. De pie, en medio de un campo de hierba, la modelo lleva un vestido de encaje blanco de manga larga con hombros descubiertos, complementando su look con un pañuelo de encaje a juego. Obviamente las gafas de sol no podrían faltar. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de los fans es la actitud de Justin, quien sumamente orgulloso se ve tomando fotografías de la pancita de Hailey. Para nadie es un secreto que Justin ha manifestado en más de una ocasión su deseo de convertirse en padre. Es más, durante el emotivo mensaje que compartió en Instagram para decirle a sus fans que había decidido tomarse un tiempo libre de la música para concentrarse en su salud mental, también mencionó que quería ser papá. Al aspecto dijo, ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas profundamente arraigados que tengo como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme, para poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. Y tal parece que eso fue precisamente en lo que se enfocó, ya que un año después, el cantante está anunciando la gran noticia. Al aspecto, una fuente comentó al portal de Noticias Entertainment que durante este tiempo, él estuvo hablando con Hailey discutiendo sus planes para los niños. La fuente también dijo, los padres de Justin eran demasiado jóvenes cuando lo tuvieron y algo que a él siempre le ha encantado es la relación que logró hacer con ellos, ya que tienen una buena amistad. La misma fuente también comentó que antes de tener este bebé, Hailey y Justin lo único que estaban buscando era un lugar correcto, tener una casa, estar casados y que Justin estuviera en un buen estado mental. Y ahora que lo han logrado, la pareja planea tener muchos hijos juntos. Como era lógico imaginarse, la publicación del cantante se ha llenado de buenos comentarios, en donde la mayoría de la gente los felicita y asegura que serán excelentes padres. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te sorprendió la noticia? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!